¿Quién será mi soulmate? ¿Quién será? ¡No! ¡Vicky! ¿Qué es lo primero que hacés vos cuando empezás un mundo? ¡Da Vicky la concha de tu madre! 3, 2, 1, estoy en la lea Encerramos a los aldeanos primero, así, después los podemos... Ah, yo encerreré a uno Los podemos capitalizar Muy bien, vamos Vamos ¡Ah! ¡Ay! ¡No! No me puedo creer No puede ser ¿Empezamos por el casco o por las botas? Por el casco, dale, por el casco 1, 2, 3 ¡Uh! ¡Uh, pará! Pero parás re rápido ¡Sos re precoz! Vicky de Loud Show Cuidado que es de noche y te van a meter el pene Hola No me acuerdo qué cojones estábamos haciendo acá Tipo pasó como 3 meses Cualquiera Fue las... 3 meses, no grababan nunca Uh, vamos a dormir Tengo hambre Sí, yo también Y sí, claro Sí, lo tenemos conectado sin un pelotudo Ojo No, sos re inteligente 900 DQ ¡Cuando, un gato, por ella! Pará, vamos a dormir Que va a venir un zombie y nos va a meter el pene El gato amarillo ¡Buen día! ¡Buen día! Si ¡Ego hay uno afuera! ¿Qué vamos a hacer? Ah no, es un bebé ¿Por qué? Ah no, es un bebé, es un bebé Flashe, flashe, flashe ¿Está muerto? Y digo, no ¿Cómo muerto? ¿Qué es eso? Eh, a ver, ¿qué podemos hacer? ¿Podemos ir a buscar negrite? No, pero es re aburrido un video de eso Vamos a buscar la fortaleza y ver qué pasa ¿Qué fortaleza? ¿Para qué? Bueno, pará Entendemos encantarnos un poco antes Uy, este aldeano se escapó Tengo que hacer Tengo que hacer mi granja más grande Uy, la granja de tetas ¿Cómo se llama esa granja? O sea, ¿cómo? ¿De qué es? De trigo Amigo, qué mal que hablo No puede ser ¿Cómo se llama? Pregunté, boludo ¿Cómo se llama? No, 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 estoy quemada Uy, agarré un... Ay, no puedo beber tantos aldeanos Me ponen el rezo Los voy a matar a todos Te quemate un paro Uy, ¿se está haciendo de noche? No Va, sí ¿Se está yendo a dormir re temprano? Vamos a dormir No podemos dormir todavía No podemos dormir todavía No podemos dormir todavía No podemos dormir todavía No me pegues con la hilacha No me pegues con la hilacha No consigo acá Me retiro del Minecraft Bueno, no te hagas daño Me pone nervioso No te hagas daño Te dije Pará No, no, pará Pará Vea, acá pone un golem A ver, lo voy a pegar Me pegó el golem ¿Por qué me pegó? No sé por qué me pegó Por ahí te acercaste mucho Me veo cara de... De que lo iba a matar Te agregas, claro Me dijo Uh, este viene con malas intenciones No, me recagué encima Cuando me pegó Me veo terror Igual Escopado, pero te guanchó, tío ¿Te imaginas? Ese ha sido increíble Te puede decir Lo más gracioso Que las dos vidas perdidas Hayan sido por el chico hardcore Me cortaba el pene Y este golem Este también me quiere pegar Eh, voy a matar a los chicos Sí, me quiere matar No puede ser Au Au No, está todo bien No te preocupes Soy yo, el chico hardcore ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Gracias, Vicky ¿Ya tenemos el primer lingote? ¿Dónde viajaste? Ah, acá Bueno, nada Bueno, ahora hay que buscar 853 más Está lloviendo ¿Cómo? Está lloviendo ¿En Minecraft o en la vida real? ¿En Minecraft o en la vida real? No, pero en serio, bro No Uy, ¿quién se metió? En Minecraft Ah, ok, ok ¿Quién se metió? El mismísimo ¿El mismísimo? ¿El mismísimo? ¿El mismísimo? ¿El mismísimo? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién está ahí? No, la lechuga live No La lechuga, bro Somos La lechuga, la lechuga live En Twitch En Twitch Y la lechuga, bro 69, 4, 20 En YouTube ¿Qué tal? No, se me rompió el pito No lo puedo creer No, no Se me rompió el pito Se me rompió el pito Che, estoy re perdido, Vicky No tengo comida No, no, no Ayúdame Vicky Pásame las coordenadas Ah, ¿viste lo que llora? Yo, por eso... Oh, chupáela Chupáela, chupáela Chupáela Estás llorando todo el día No, ya está, ya está Yo me la resuelvo Yo me la resuelvo Soy el chico hardcore Ah, te pido tu name tag Ah, te pido tu name tag Oh, vale, que todo bien ¿No tenés comida? Oh, gracias, gracias, gracias Bueno, ¿por dónde se salió? Vení por acá Me tiro No, no te... Me tiro Me tiro Me tiro, eh No tengo nada Vamos a ver ¡Feliz cumple! Eh, 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 eh No te zarpe, eh No te zarpe, eh Eh, eh, eh Eh, eh, eh Hola, ¿todo bien? ¡Bieeen! Me caí, me caí, me caí Ayuda Ese fue un error de cálculo Vicky, la concha de tu reputa madre Me va a traje, me va a traje God Gaming, God, Violeta Es épico, es épico, es épico Es épico, es épico, es épico Si, el que muere, el que muere es Es fan de Vichin No 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 No, para Para, para Bueno, para que lado vamos Yo diría para allá Como ya te digo, que vas a hacer la strat de Speedrunner Si, mira, tenés Positivo, positivo, para allá Para que quiero ir a positivo, no, yo no sé Minecraft técnico, a mi no Porque se genera Mirá, vos tenés cuatro Tipo Cuatro, veinte Cuatro Cualquiera Sí Positivo, positivo, negativo, positivo, positivo, negativo, negativo, negativo Y las Netherfort Tienen más posibilidad de generarse en un positivo, positivo Entonces Conviene más ir para positivo, positivo Ok Yo te sigo a vos Para donde vos quieras ir Yo diría que vayamos para Sí, para allá Ya te digo Para allá Para allá Para allá Para allá Sí, ese es mi guess Bueno Yo decís Cuidado Cuidado Hay lapa Hay lapa No caigas Cuidado Que está caliente Te empujo, te empujo, te empujo Te empujo, termina la serie Mentira Porque todavía nos queda No me empujes Después te tirás Me empujás y después te tirás Corte de suicidio No, peor a mis cosas Chabos ¡Uh, mirá! Hay una fortaleza Tenías razón No puedo creerlo La verdad No te tenía fe ¿No me tenía fe? La verdad que no Pero vení, vení No, no te tires No te tires Subite No, la concha Toma Tírate Sí Vamos ¿Qué? 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 Te disparó un blaze desde México Más o menos ¿De dónde? Sí, boludo Impresionante Bueno, vamos Sí Ok, hay un negro Tengo flechas Y todas esas cosas Así que Pero cubriste, boluda F*** ¡Ah! ¡La concha de tu madre! Ey, vamos Vamos a la pared Vamos a la pared Vamos a la pared Estoy familiarizada Mira, LPE Callate, deja de decir eso Te vas a terminar muriendo Uy, qué puntería de LOL El que tengo Tenemos que ver Tenemos que ver Tenemos flechas Mirá, esta lo maté Uy, ahorita Dormiste ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, no, acá hay un spawner ¿Acá hay un spawner? No, no, no Los spawner Igual podría haber acá Pero... Sí, porque tiene que estar Echado Sí Acá, mira ¿Cómo funcionará el tótem? Acá ¿Con qué? Y con nosotros O sea, si yo muero con el tótem Vos no morís Es verdad O vos también Tienes que tener un tótem No, porque Si los efectos son compartidos El efecto que te da el tótem Me lo da a mí Técnicamente también Es que O sea, me da la saturación Claro, pero no es Claro, pero te lo da Una vez que te morís Claro, por eso Entonces vos O sea No sé ¿Tendrás que tener un tótem? O si yo uso un tótem Para mí Teóricamente Debería funcionar Mmm Habría que ver Ya lo descubriremos En el próximo capítulo O en un par de capítulos Sí, no sé Cuando vamos a conseguir un tótem Que son 48 Polvo Polvo de Blaze Pero vay, Vicky La puta madre Te estás quemando No te pongas Ahí para que te sigan Disparando Confía No, no confío No confío Tenemos menos Hay mucha lava Cuidado Está caliente Casi como si Estuviéramos en el nether Mal Donde, adivina qué Hay mucha lava No tiene ni Casi te pego Una flecha A la puta madre Hubiese sido Re gracioso Hubiese sido Re triste Una 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 de estas ¿Qué es una de estas? Eh Bastion Vamos 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 El que muere Tiene el pene corto No te mueras Te vas a morir vos 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 A ver Técnicamente si es la verdad Porque no tengo pita ¿Cómo que no? No No, qué mal viaje Que me comí Che, no tenemos nada De oro igual No tenemos Ya fue Abrimos un cofre Y nos vamos Es esa Es esa Es esa Pará, pará Pero no te mandes a lo lol No te mandes a lo lol No, no, no Tampoco, tampoco Pero Uh, cuidado Uh, uh, uh Ok, ok, ok Pará, pará, pará Dejemos que caigan Dejemos que caigan Dejemos que caigan Que vengan y que caigan Guarda No vienen, boludo Ay, pará Vicky No te acerques tanto Por favor Mirá Ahí nos vio Pum Guarda Sí, la lava La lava Es esa 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 Ahí está Ahí está Ahí está Muy bien Vicky Igual No tenemos nada ¿Tenés ¿Tenés Madera? Madera Sí Por Hace una mesa de groteo Nos hacemos un casco ¿Un casco de oro? Y Spawnean una cantidad específica Por cada cosa Después nos spawnean más Sí, igual no me preocupan tanto Los piglins No, no tengo Pero los piglins no me preocupan tanto No me preocupan los grotes Ah, ¿tienes oro? No, ¿vos tenés? Me va Me falta Tipo, uno de oro para Toma, toma ¿Vos tenés? No Me voy a buscar Uh, mirá Este chabón Me estaba esperando Ay, no te metas Vicky No te metas Me da miedo Ay Una banda de opciones Acá Acá hay oro Acá hay oro Acá hay oro Sí, ya tengo Encontré una pala Ah, esto va Mira, tengo un regalo Para dos A ver ¿Ese espacio en mi inventario? Sí Uh Uh, Seatouch ¿Viste? Uh, está buena esa Uh, encontré La parte con un montón de cofres Gaming Ahí voy Dale, dale, dale Con cuidado Con cuidado Que nos van a meter el pene acá Igual no hay cofres en el medio Dios, ¿cómo huye los mojitos? Sos un boludo Sos un boludo Encima Había Tipo Decidí que casualidad que había dos bloques de profundidad Porque si era uno Más el daño de caída Más lo otro Ay No puede ser, boluda No puede ser No puede ser Sí, sí, andando Literalmente estaba apretando el click Sin quererte Miré y te pegué Y fue el día LOL O sea, justo donde había la Bueno, puede ser Todo mal Porque hay un par de splash Hay dos splash Y dos normales Igual ahora saco El loreste de acá Y Tradeo un poquitito Ay, qué boludo Está todo bien, está todo bien Ah, pensé que me estaban disparando los bichos No, no, no Está todo bien, no te preocupes Al final sí había un cofre acá en el medio ¿Había? Estaba re escondido Sí, estaba re escondido Un coso de Ancient City De Ancient City Dije nada que ver De Ancient Debris Nada, se me mezclaron las palabras No le quiero mofear Pero impresionante Que sigamos vivos Yo estaba pensando exactamente lo mismo Y no sé qué decir nada Por la duda Sí, sí Yo estaba pensando ¿Lo digo o no lo digo? Pero bueno, ya fue Eh, salió re bien Es lo que estoy pensando Un capítulo re exitoso Se morían buscando huesos Pero no en una En una cosa Queda un creeper Uy, maté un Maté un murciélago ¿Verdad qué? ¡Avanzá, avanzá! Lo dejaba Ay, es corto Una salida romántica A ver en el océano Y ver el atardecer La maniza Igual es como en En Venecia ¿Dónde está el sol? ¿Dónde está el sol? Oh, el sol del otro lado Ah, está saliendo Está saliendo Lo que pasa que hay una re montaña Sí, a ver Venir Reina Te voy a llevar a ver El no sé El no sé Reina Eh, está re lindo Este lugar igual Sí, pero ¿puedo mover? Ya fue Nueva casa Mirá Los puentes de Venecia Eh, es No, what the fuck Es re lindo No, ya está Es acá A ver Es acá Ya está Nueva casa Iba a decir la luna de miel Pero La luna de miel Es muy bonito Sí, igual Sí, literal Y la entrada es re linda Sí Mirá, por loco ¿Qué? ¿Dónde estás? Acá A ver Uh Pfff Mirá, hice una cascada No, acabas de crear una cascada No, eso sí Estaba todo pensado Mirá este lugar What the fuck Es hermoso Bueno, voy a subir los chunks Para que se genere todo Sí Y después los voy a proceder a bajar todos Ah, no, creo que no se genera más Porque es un servidor Ah, claro Ah, sí Voy a proceder a bajar los chunks de Venecia Que me exploteo ese Pará, me voy a poner los shaders Ah, no, porque es re noche Vale, me pongo shaders Yo tengo shaders Mi PC Pum Explotó Y tuvo que reconstruir las camas Porque las hayamos sacados Para Capitalismo Uh, a ver Uh Uh Qué lindo Mira, saqueme una foto Sáqueme una foto Sí, sí, sí Pará, pará Me pongo esto en el foven normal Ahí Oh, ahí Es esa Ay, posee en vida real, soy una pelota Cod, no caiga el chung, nos caerá, ¿vamos al vacío? Ay No me deja Qué es esto Yo ya no tengo comida ¿Un panda? Sí, acá, mirá Mirá, tirale uno, pero pega uno, ahí está ¿Nos lo llevamos? Ah, no ¿Cómo se lo llevaban? Por el barco Ya fue, lo secuestramos Toma, te lo regalo, vámonos Tenemos que ir Yo te sigo vos Me gusta que confíes en mí Sí, yo confío Es tan soulmate de tu parte Es tan soulmate de tu parte Cod, un pájaro, es un pájaro, un pájaro Un pajarito Un pío pío Se fue ¿Lo asustaste? ¿Verdad que hiciste? ¿Dónde se fue? Se fue allá arriba Mirá lo que hiciste Mirá lo que hiciste Era un montón ¿Dónde estás, auto perdido? ¿Dónde estás? Miráme Ah, ya está, se te vi No, te hace un pajarito Lo veo acá Ay, se me cayó una cosa Subí ¿Sabes que nunca entendí cómo tener a los pajaritos? Tenés que pararlos y agacharte Estar al lado Pero igual se caen muy fácil Sí, se te cayó Waterdrop, 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 waterdrop Mentira, 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 mentira Ay, sos una enferma, mentán Mirá, estoy en esta casita ¿Sí? ¿Ya estamos? Sí Uh-huh Total Estaba en corte de joda Y no estaba durmiendo ninguno Y cuando llegué se pusieron a dormir Llegó la patrona Igual es el ruido de creeper me parece Hacen tipo Ay, como odio a los bebés zombies No le puedo dar ni un golpe Laco, laco Como Ay, Dios mío Por Dios Vení, vení Tráelo por acá Tráelo por acá Tráelo por acá Tráelo por acá Que está el golem Ahí está Uh, a ver A ver cómo se te ve a vos Porque tengo el El pack de textura de Mierdiglol De Mierdighargon A ver A verga Uh Facha Me veo Facha Te queda re bien Porque Vos tenés violeta No, what the fuck Ay, me cagé todo Pensé que estaba Pensé que estaba Adentro tuyo Dije Pará, ¿qué? No sé No te mate No te mate No te mate No te mate ¿Hiciste un water drop? Uy, no Casi ¿Y cómo? ¿Caiste en el agua Que puse yo? No hay chance Vale, es verdad Con el punto Qué inteligente Que soy Qué sueño que tengo ¿Qué fue eso? Ay, me cagé todo No reconocía el sonido Dije, no Cayé un Wither Supremo No, chicos Pasarlo Puedo inventar Estuvo re loco Che, me estoy re quemando Estuvo re loco No pede que sea Testear por HB, boludo Ah, te tiraste La concha de tu madre Te tiraste de resistencia Al fuego Sí Pero estaba Estaba comiendo la manzana La puta que me parió Bueno No sé dónde estás, Vicky Uh, ahí te veo Mirá esto, Vicky Le dijimos Pero qué decir Le dijimos Se cayó, Vicky Y nada La profesora se dijo No, no Está bien, está bien No, Vicky ¿Qué es? Lindo el decreto ¿Dónde cayó? Te pasaste No, no Soy pro Todo fríamente Che, no tengo comida No, no, no No vayas ahí Ay, no No, no Hice una piloto No tengo más comida Rompele un bro Que salí corriendo No, no, no Pero me muero yo Me muero yo No, no Vicky Salgamos acá ¿Por qué no tenemos La coordenada del portal? Para ahí hay que decir Donde están los bichos estos Que te cagan a tiro ¿Podés venir? No Vení Te vas a morir, Vicky Por favor Subí la escalera ¿Dónde fija estás? Me refuí, chao No, perdón Me mato Me tiro en la lava No, no, no Estoy acá, estoy acá Te digo, te digo Qué rápido, campeón ¿Dónde estás? Acá ¿Otra vez no tienen comida? Por Dios ¿Dónde es acá? La puta que te parió El frente tuyo Ah, ya te vi Dejá de hacerte daño La puta que te parió ¿Qué te caga la concha de tu vieja? Quiero que encuentres el portal Dale Dale un segundo Que saco de mi bolsillo Una impresión De la coenada del portal Y te las digo La concha de tu madre Ya, no nos podemos mover Vamos a rever No podés perder más A tu hijo así Y Laura No, pero él es en el Carrefour En el Carrefour En el Carrefour ¿Por qué le dijo así? En el Carrefour Vicky, por Dios En el Carrefour 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 Vicky, vicky, vicky No me quiero No te vas a morir Es un montón Uh, casi se hace daño El spameo de clics Lo escuchaste yo Nos odia Estás pensando en un Nunca más Estás pensando en la forma De cancelar Soulmate Chicos, se canceló Soulmate Ah, no Vicky, ¿sabés que hoy No puedo jugar? Porque me invitó Farfa A comenzar un evento Pero lo va a subir En dos meses Yo diría Que nos metamos En un Un Covachito de bloques Y esperamos a la muerte Y después venimos Buscar las cosas No, no No, no 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 podemos Tener una Ay, la concha De tu madre Meten Meten todas las cosas En dos cofres Guardan las coordenadas Se matan Vine a buscar las cosas Pero vamos a perder Una vida No es muy conveniente A ver, va a pasar Es cuestión de tiempo Porque tenemos vidas Nos quedan dos Porque si quiero Gasto una Pero Eh, ¿perdón? ¿Yo? Sí Yo hubiera salido de ahí Con vida ¿Yo? Si no fuera que Alguien Me puso unos bloques En la salida No Creo que nunca en mi vida Morí de hambre En Minecraft Yo tampoco No puede ser Es tan fácil El server No es tan fácil Ah, no se puede morir De hambre entonces ¿Ah, no? ¿Nos quedamos miedo Corazón? ¿Le saca vida? Tipo No, es verdad No nos estás sacando vida Por eso Porque no se puede morir de hambre Vamos Vicky Lo hicimos Decirle poja Listo Encontré el portal ¿En serio? Sí Mentira No, posta Mentira No pueden ser tan inteligentes No puedo creer No puedo creer No puedo creer Voy a por allá No puedo creer Ok, pero para Hay que llevar vivas Acá hay uno abajo Uno de acá abajo Y el de allá ¿Cuál es? ¿El de abajo O el de acá? Oh, eh ¿Cuál es el nuestro? El de abajo Me parece Sí Bueno, vamos a montar Y de última Sacamos comida De ahí fue Viste, vos no confiás en mí No, ahora Perdón Te pego mil disculpas De lo más profundo de mi corazón Pero para Llegamos vivos Por favor Nada de ninguna Bolodés ¿Por qué te pute con un barco? Yo no tengo Un barco Me hubiese dicho Sí, pero Vení, vení conmigo Yo tengo un barco Tirate No, por favor Con cuidado Por favor, con cuidado Por favor Por favor Tomo dos corazón y medio Con la nerf Tampoco confiaste Sos el más hater Pero No es que yo no confío en vos Sino que tengo Tengo miedo Mirá Tengo como Como ahora un player Ay no ¿Cómo ahora un player? Es que el player dice Tengo miedo ¿Viste? Nada No No Tipo La relación es como Mualquier cosa Vení, subíte 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 Este no es reportable Porque está en mi cofre Sí, está en el cofre No puedo creer Que estamos What the fuck ¿Qué? No sé No sé No sé qué pasó Lale Creo que Vicky no lo vio Yo lo vi Me dio miedo Te bajaste del cofre Pero vos Ay no puedo creer Que estamos vivos Pero vos saliste Ocalando para arriba No Es rarísimo Comida no tenemos En los cofres Para que agarré Sandía Ay gracias No puedo creer Que no puedo creer Que sobrevivimos Realmente No puedo creer Estaba besando el piso Es tipo las películas Cuando vos saliste a la tierra No había chance Que salga muy bien Quiero disculpas pública Por no copiar en mí Sí, te pido disculpas Vicky Por no confiar en tus habilidades De minecrafter Bueno, vamos a hacer Los cosas de esto Sí, por favor Estoy hirte Sí, me quiero Me quiero ir a dormir Tengo mucho sueño Pam, pam Ujú Foto, foto, foto Bueno, listo Terminamos con Terminamos el video Terminamos el video Chao Ehhh Chao Gaming Gaming Au No, justo paré de grabar Cuando empezaste a violentarte